Ay, ay, ay Esta se llama la basura Se va a ir con el cielo y se reza conmigo Y esta son dos vidas y mal de la cabeza Y yo no quiero perdonarte y no me hagas Esa me pide tu pena Me hice mi gracia y me olvido fueras Contigo no voy a ir así Y yo no me beso, pero el que me espera De aquí no para allá no siento nada Te duro en odiar Y eso es una realidad Acierta la realidad y me llame en paz Buscar la basura El orgullo arrugante Los besos, las narices y el monstruo y en tu amante Buscar la basura El orgullo arrugante De haberme evitado en el que todo lo dejaste Repuesto atrás que yo soy para ti Tan importante Dos, tres, oigo Ya letra, un pichequito Y yo no pienso perdonarte y aunque ya no se cierre de tu pena Nuestra vida hacía y ni aunque no fuera contigo no puedas Si no hay nada me escuchas pero alguien me espera No sé si equivocada ya no siento nada que no voy a odiar Y es nunca una realidad, no siento nada que no hay en paz ¡Hola ustedes! ¡Aganle el aire! Pesara la basura, muy dolorante Los besos, las caricias y construyente un amante Pesara la basura, tu idea brillante Me quedaste a ver, me quedaste por donde quédense Cuanto grande yo soy para ti Tan importante Cuanto grande yo soy para ti Tan importante No sé que esta noche mandan las mujeres Cuanto grande yo soy para ti Tan importante Tan importante Y arriba